LUNES INSPIRADORES que os acompañamos a vivir, que esperemos que de alguna forma, y tras las historias que aquí descubrimos, pues os inspiren y den ese plus de positividad que, oye, que nos va de fábula. En estos días, oye, que están todos un poco removidos, que ha vuelto un poquito el COVID, a mí me ha tocado recibir el COVID. Oye, ya me ha tocado, David. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. No lo sabía cómo va el olfato, todo bien. Todo en su sitio. Eso sí, ha sido bastante leve. Bueno, oye, las vacunas han servido de algo. Y tres, nada más y nada menos. Pues oye, protegido estaba, así que, oye, se ha pasado y la mar de bien. Así que espero que también sea igual para todo el mundo a día de hoy. Y tiene mérito, Edu, que has estado más de dos años, has resistido, eres de los últimos. Sí, eso es verdad. Soy la resistance. Soy un poco como los de los miserables en la película. Por cierto, película que os recomiendo, maravillosa, musical tremendo. Pero bueno, bromas aparte, ahora sí, toca iniciar, como decíamos, esta semana, donde, como siempre, pues, oye, tenemos en nada una fantástica invitada aquí con nosotros, pero también toca saber cuál es el reto líder que nos propones, David. Pues mira, decía de Libes, Miguel de Libes decía, cuando a la gente le faltan músculos en los brazos, le sobran en la lengua. Buenísimo. Es muy fácil criticar, ¿verdad? Que todos sabemos lo que está haciendo mal el gobierno, lo que hace mal nuestro jefe, lo que hace mal nuestros vecinos. Y esto, yo creo que sirve de poco, ¿no? Y menos si queremos liderar. Así que esta semana, el reto líder consiste en no criticar nada si no somos capaces de aportar una solución en la que nosotros podamos ayudar, podamos hacer algo para solucionar aquello que criticamos. Oye, qué maravilla. Me encanta esta frase de Miguel de Libes. Algo que otro libro me hicieron leer en el colegio, cosa que no me dio muy buen recuerdo, Miguel de Libes, porque también me pilló en una edad en que tampoco estaba yo para leer muchos libros de Miguel de Libes. Pero, oye, qué maravilla de frase. Nos quedamos con este reto líder. Ya sabéis que podéis comentar en las redes sociales de David Tomás. También sabemos que sois cada vez más. Por lo tanto, el agradecimiento, y al menos de mi parte, de este enorme éxito que tienen estos retos líderes, que siempre estamos esperando a ver, David, desde dónde graba ese reto líder. Siempre nos gusta verle paseando, y siempre lo vemos en unos entornos chulísimos. Está, como sabéis, un poco a caballo entre Barcelona, entre también el Reino Unido, y, oye, no sé cómo lo hace, pero allí está pillando buen tiempo siempre. No sé qué les has traído allí, David, pero han tenido muchísima suerte. Oye, ahora sí, vamos a recibir a nuestra invitada, Sara Prieto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Un placer que nos acompañes. Hoy tendremos ocasión de hablar contigo de liderazgo, de el que es tu último libro, pero antes de arrancar, de conocer un poquito más de ti, como siempre, repasando esta trayectoria personal, también como no ligada a lo profesional, es para ti un lunes. Para mí es el día en el que puedo empezar a materializar más sueños, ¿no? Yo me planifico la semana siempre el domingo por la noche. Es mi ratito en el que planifico qué voy a hacer. Así que para mí el lunes es la oportunidad de empezar, pues, a seguir construyendo mis sueños una semana más. O sea, yo los veo con mucha ilusión el lunes, la verdad. Bien hecho. Claro que sí. Esa es la clave y es un poquito también la filosofía de lo que intentamos aquí, que se desprenda. Claro que sí. Oye, por los lunes, pues, a cogerlos con ganas. Alegría. Alegría, exacto. Que yo creo que falta hace, falta hace. Así que, oye, maravilloso. Pues, vamos a repasar, como decíamos, la trayectoria vital de nuestra invitada. David, ¿por dónde empezamos? Bueno, como siempre, por el principio, ¿no? Vamos a hablar luego del libro que has publicado, El Susurro de la Vida, que es un libro que yo creo que, bueno, te vas contando toda tu experiencia y todo lo que has aprendido y has vivido. Pero tú no has tenido, lo que se puede decir, una infancia y una adolescencia fácil, ¿no? O sea, en tu caso ha sido complejo, creo yo, ¿no? Es, para mí ese, oye, el ejemplo de superación. Cuéntanos un poco cómo fue esa infancia, los valores que recibiste de tu familia, también un poco, pues, las sorpresas que tuviste, ¿no? Y luego vamos a ir hablando de cómo has evolucionado. Perfecto, David. Pues, mira, voy a resumir muy brevemente, porque la historia es larga. Pero, a grosso modo, yo sufro bullying a los 11 años. Un bullying muy fuerte. Por ser alta, miró unos 70, porque leía muy rápido, ¿no? Destacaba en los estudios. Y eso, pues, bueno, pues hizo ahí que hubiera un bullying. Y cuando yo llegaba a casa, pues, lejos de encontrar, oye, pues, tranquila, ¿no? Encontraba, oye, algo ahora has hecho mal, ¿no? Bueno, eso hizo a mí mucha mella, ¿no? Luego, a los 14 años, mi padre era empresario, quebró en la crisis del 2008, ¿no? Como todos sabemos que esa crisis generó mucho impacto. Y, bueno, me puse a trabajar, tenía 14 años. Luego, a los 15, nos abandonó mi madre, a mí y a mis dos hermanas, y ahí empieza mi vida, ¿no? No puedo estudiar, nos trasladamos con mi padre, mi padre tiene un accidente, no puede andar durante dos años. Luego, mi padre no puede estar durante unos años de nuestra vida. Y me veo sola, con 18 años, independizada, cuidando de una de mis hermanas, sin poder estudiar, trabajando por menos de 800 euros, sin llegar a final de mes, viviendo con tarjetas de crédito. Bueno, la historia es un poco impactante, ¿no? Y entonces, pues, me dedico muchos años a buscarme la vida, porque yo quería estudiar, quería llegar a la universidad y quería ser alguien, ¿no? A mí me habían vendido que, si no tenías una carrera y un máster, no tenías oportunidades en la vida, ¿no? Y nada, entonces, busco opciones, empiezo a estudiar online, ¿no? En aquella época había muy poca oferta, ¿no? No es como ahora, ojalá hubiera sido como ahora. Y bueno, yo hago mi camino, pero la crisis, pues, no me da mejores oportunidades laborales y en 2020, en 2012, decido emprender. Entonces, monto una pequeñita tienda en mi pueblo, rehipoteco mi coche y sin formación, sin nada, pues, monto el negocio y finalmente llego a la universidad, me matriculo en la Universitat Huerta de Cataluña, me matriculo en marketing y tal. Y bueno, al final decidí dejar la carrera porque no puedo con todo y me centro en el negocio, ¿no? Y cinco años después, pues, había conseguido tener cuatro, un equipo de cuatro personas y haber llegado a las siete cifras, ¿no? Tenía yo 26 años, ¿no? Entonces, bueno... Te iba a preguntar que la historia da mucho de sí, ¿qué aprendiste de tu madre y de tu padre? ¿Qué es lo principal que has aprendido de ellos? Pues mira, tengo que reconocer que el proceso de aprendizaje lo tuve que hacer después, ¿no? Porque yo en todos esos años lo que sentía era ¿por qué yo no tengo una vida normal como tienen mis demás conocidos o amigos, no? ¿Por qué yo no puedo estudiar? ¿Por qué yo no tengo una casa, no? Yo estaba enfadada con ellos, ¿no? Pero luego he aprendido todo. O sea, pues mi padre me ha dado los valores del trabajo, me ha dado la humildad, me ha dado la perseverancia. Él siempre me decía lo que te hará llegar lejos en la vida no serán los estudios, sino serán tus valores. Y él me ha inculcado muchos valores. Eso él me lo repetía mucho. Mi padre es un gran ejemplo para mí y a día de hoy tenemos una relación maravillosa. Hemos tenido que hacer nuestros aprendizajes como todos con nuestras familias y para mí me han enseñado mucho. Y mi madre, porque de mi madre he aprendido ostras, pues también lo que no quiero, ¿no? Yo ahora que soy mami de un bebé, pues no me plantearía nunca dejar a mi hijo, ¿no? Pero he aprendido a ser fuerte. Me ha enseñado a ser muy fuerte. Me ha enseñado a ser independiente. Me ha enseñado a ser responsable de mí, ¿no? Aunque a lo mejor es un poco heavy, ¿no? No hace falta aprender quizá de esta forma, ¿no? Pero me ha enseñado mucho. Y yo soy, de hecho, yo en el libro le doy las gracias porque yo soy la persona que soy hoy gracias a todo lo que me han enseñado ellos, ¿no? Claro, y a los retos que has tenido. ¿Habéis llegado a reencontraros con vuestra madre? Sí, de hecho, mi madre apareció en mi vida hace un poco de... hace un año, de hecho, más o menos. Pero por su parte no quiere tener relación con nosotras, así que, bueno, yo ya la he perdonado, he hecho lo que tenía que hacer. Y un poco también el mensaje de mi libro también es transmitir que al final todos venimos con un aprendizaje familiar, con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, ¿no? Y que nos guste o no es lo que nos ha tocado vivir y que poniéndole amor, perdonando y aceptando, pues hay que sacarle los aprendizajes y ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Y una de las cosas que digo en mi libro, y eso lo tuve clarísimo, David, con 19 años tuve clarísimo dos cosas. Yo decía, una, todo el mundo que se acerque a mí va a sentir amor. Yo no quiero que nadie se sienta rechazado, nunca, jamás. Yo no le deseaba ni a mi peor enemigo que pudiera sufrir lo que yo había sufrido, ¿no? El rechazo, ¿no? En el colegio, en los trabajos, por no tener formación, ¿no? Yo no quería eso. Entonces, eso fue como la principal directriz de mi vida, ¿no? Amor. Amor a todas las personas que entraban a mi negocio, que entraban a mi vida o luego a mis empleadas, ¿no? Y luego la otra parte, ¿no? La otra cosa que yo me prometí es que me inspiraría a que el mundo fuera mejor. No sabían cómo iba a hacerlo, no tenía ni idea, yo tenía 19 años en aquel momento. Pero yo dije, yo quiero hacer el mundo mejor, no me gusta lo que veo, no me gusta la competitividad, no me gusta el que te aparten porque no tengas esa formación, porque yo valgo, ¿no? Yo en el fondo de mí pensaba, José, yo valgo mucho, ¿por qué nadie me da una oportunidad por no tener una carrera o un máster, no? O sea, ¿por qué determina eso nuestra valía, no? Entonces, esas han sido un poco las dos leyes que han regido mi vida, ¿no? Y por eso la razón de mi proyecto ahora, ¿no? de tantos años después, ¿no? Oye, y tú querías, en un momento dado, tú querías, pues, tener esto, ¿no? Vamos a decir, una vida convencional de tener un trabajo, pues, en una empresa grande, con proyección, que pudieras hacer tu carrera profesional. ¿Esto cuándo cambias y decides montar tu propia empresa y por qué? ¿Qué te hace cambiar? Pues mira, David, sinceramente, yo monto ese negocio para pagarme la universidad, porque como yo gano muy poco dinero, yo trabajaba como dependienta en aquel entonces, y llegó a mí la oportunidad de montar el negocio, entonces yo pensé, mira, pues con esto, aunque sea gano 1.500 euros más, ya me puedo permitir vivir sola, que en aquel entonces, pues, es que vivía con deuda, Y mi objetivo era vivir independizada y pagarme la carrera. Y yo pensé, pues, monto este pequeño negocio, me saco la carrera y luego me busco una mejor oportunidad, sinceramente, mi decepción fue cuando yo me matriculo en la universidad y escojo la carrera de marketing, marketing e investigación de mercados, y yo toda contenta, ah, pues mira, seguro que voy a poder aplicar cosas en mi negocio para hacerlo crecer, ¿no? Y cuando me tiré dos años en la universidad, con el esfuerzo que era para mí, que yo llevaba un negocio de turno partido, tenía que hacer las tareas de la casa, cocinar, o sea, encargarme de mi vida, estudiaba al mediodía o por las noches y trabajaba el sábado, o sea, solo libraba el domingo y tenía 20 o 21 años en aquella época, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de que lo que yo aprendía no era práctico, ahí, aunque me costó mucho tomar la decisión, dije, siento que este camino no me aporta mucho o me ha decepcionado, ¿no? Entonces, ahí es cuando dejo la universidad y decido que, bueno, la verdad que la tienda me iba dando para vivir, bueno, más o menos bien, o sea, para mí vivir independizada, poderme pagar la universidad y mi carrera, incluso ahorrar un poco, para mí era un éxito. Entonces, cuando empiezo a ver que yo me empiezo a centrar en el negocio y a los tres años ya empieza mi primera empleada, al siguiente la otra y empecé a ganar un dinero que yo jamás hubiera imaginado, claro, yo dije, las oportunidades que me estaban dando a mí a emprender, ni de coña, quizá me las daría, pues, esa proyección que yo pensaba, ¿no? O sea, esa carrera, ese máster, ¿no? Entonces, empecé a darme cuenta que cuando habían pasado seis años, yo tenía 26, había comprado mi piso sin hipoteca, tenía muchos ahorros, o sea, tenía una vida que a lo mejor mis amigas, ¿no? Pues todavía estaban en casa de sus padres y a lo mejor estaban de becarias, ¿no? Entonces, ahí empecé a darme cuenta que la vida me había hecho un regalo mejor del que yo me había imaginado, ¿no? Está claro que viví muchos desafíos, que el emprender es muchísimos desafíos, es algo totalmente diferente a tener un trabajo y salir del trabajo y olvidarte, ¿no? Pero para mí fue una gran recompensa, ¿no? Y también para mí el emprender fue como es el camino a ser libre, ¿no? Es el camino a desarrollarte, también me enseñó que tuve que crecer mucho como persona, que tuve que aprender muchísimo de liderazgo, que tuve que desarrollarme en todas las áreas, ¿no? En el marketing, en muchas cosas, ¿no? Y para mí es sinónimo de crecer. Entonces, ahí empezó a cambiar mi forma de ver mi carrera y dije, guau, me encanta emprender y creo que es algo muy necesario en nuestra sociedad, ¿no? Incluso si voy un pasito más allá, algo que te puede cambiar la vida, ¿no? Millennial, pues cuántos Millennial hay que tienen su formación, Y desgraciadamente a lo mejor no encuentran trabajo o no remunerado como desean o no tienen oportunidades, ¿no? Profesionales. Entonces, por eso yo quiero inspirar, por eso digo, es que si quieres emprender es el camino a poder ser libre y a poder crecer y sobre todo es el camino a tener que ser mejor persona cada día, ¿no? Y tú, hay un momento por eso que tienes las, tu tienda te está funcionando bien, estás ganando, pues vamos a decir, oye, pues una cantidad que te permite vivir holgaramente, pero llega un momento que esto decides cambiarlo, ¿no? No sé si es, entras en una crisis personal, cuéntanos este proceso y también cómo consigues salir, porque yo creo que esto es algo a lo que, bueno, por lo menos las estadísticas nos dicen, ¿no? Que, que no recuerdo si era el 25 o el 50% de la población va a pasar en algún momento alguna crisis más psicológica, ¿no? Pues algún problema de ansiedad, de depresión y cómo fue tu caso y cómo consigues darle la vuelta hasta encontrarte ahora pues con con un nueva con una nueva empresa, unos nuevos negocios y sobre todo algo que te llena. Pues mira, David, ahí fue cuando en el 2018 mi empresa el mayor año de facturación, mayor año de beneficios, a full, ¿no? Pero yo un vacío interior, ¿sabes? Una tristeza, empieza una depresión, ahí pasa una segunda depresión, no había pasado una primera y yo llevaba tres años y medio yendo a terapia psicológica cada 15 días religiosamente, ¿no? Y yo seguía, yo sentía que no avanzaba, yo sentía mucha tristeza, ya no tenía ganas de ir a trabajar, no tenía ilusión, sentía que ese no era mi sitio, ¿no? Pero claro, racionalmente era, ¿cómo te vas a ir? Lo tienes todo, o sea, tienes un negocio que te ha costado mucho esfuerzo levantarlo, o sea, ¿cómo te vas a ir? La gente conmigo decía, estoy mal, me decía, tú estás loca, ¿no? ¿qué dices? Entonces, pasó unos meses muy mal, David, o sea, muy mal de no poderme levantar de la cama, llorar, no tener ganas de ir a mi negocio, ahí tuve la suerte de que tenía un equipo al que yo había cuidado mucho y me apoyaron mucho, me dijeron, mira Sara, no vengas, tómate unas semanas y en la medida de lo que yo podía intentaba ir, ¿no? O sea, no ir y escucharme y ver qué quería, ¿no? Entonces, ahí empiezo a leer, me empiezo a refugiar en la lectura de una forma bastante intensa, ¿no? Y al final decido que no sé lo que va a pasar con mi vida, pero que ese ya no es mi camino y ya el dinero ya no me daba la felicidad. Entonces, yo ahí, yo tenía mi vida solucionada, ahorros para estar varios años sin trabajar, ¿no? Mi casa pagada, o sea, yo había hecho ya, yo sentía que había cumplido con mi misión ahí y que aunque me doliera mucho, era momento de cerrar etapa, ¿no? Así que se la vendí a una de mis empleadas. Entonces, los números eran muy buenos, entonces, hicimos un buen pacto para ella, para mí y le vendí la empresa en el 2018, ¿no? Entonces, fue un salto al vacío, fue decir, mira, lo único que tengo son ahorros, empecé a reestructurar mi vida, me separé de la que era mi pareja, llevaba seis años con esa persona, empecé a tomar decisiones, yo sabía que no quería estar en ese pueblo, me sentía muy pequeña, yo sabía que quería más bien una ciudad, entonces empecé a tomar decisiones, me mudé sola, bueno, tuve que alejarme de mi familia un tiempo para ponerse todas las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, fue como, me refugio mucho en la lectura, veo que la lectura me empieza a dar herramientas que no encontraba incluso ni en terapia, ¿eh? Y entonces empieza mi camino de formación, o sea, empiezo a ir a conferencias, que ahí, bueno, ahí fue donde yo te conocí, David, en un Blue Monday de Reus, hace cuatro años, empiezo a ir a conferencias, a seminarios, me empiezo a ir a Opin la Bayur, a Tony Robbins, a T-Harp, empiezo a formarme con Goleman, empiezo a descubrir un nuevo mundo que me empieza a dar mucha paz, que me empieza a dar mucha claridad, que me empieza a descubrir quién soy, empiezo a entender. Y entonces, de mi camino personal, pues en el COVID, en la pandemia, digo, bueno, pues yo desde mi casa ¿qué voy a hacer? Pues compartir con las personas lo que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Y entonces ahí empieza mi nuevo proyecto, en pleno COVID, digo, bueno, pues yo voy a compartirlo, ¿no? Y entonces empieza a funcionar, a funcionar, a funcionar, y al final, pues se vuelve mi nueva empresa, y de ahí nace el libro, y un poquito todo así, David, pero fue tirarme a la piscina sintiendo que ese ya no era mi sitio, o sea, yo lo que le diría a las personas es que necesitan escucharse cuando sienten que ya no es su camino, que ya no es su sitio, o que una etapa ha terminado, ¿no? Porque todos tenemos que renacer, y la depresión al final, la tristeza, ¿no? Que es, la depresión es una tristeza muy profunda, es la señal que te está diciendo, hay algo que estás haciendo con tu vida que no va con lo que tú eres, y es momento de renovarse, y yo creo que también la mayor resistencia es que no entendemos que vivimos en constante cambio, en constante proceso de renovación, entonces cuando entiendes que eres cambio constante, ya no te aferras, ¿no? A lo que se supone que tienes que hacer. Claro que muchas veces está justamente el miedo, ¿no? De, oye, estoy aquí, a lo mejor no es perfecto, pero como lo conozco, y esto es una, bueno, pues me siento cómodo, pero claro, esto te va pasando factura, ¿no? Hasta que llega un momento que llegas a ese estado más depresivo, ¿no? Que aquí lo ideal sería, oye, pararte antes, y lo que me decías para hacer esta reflexión. Hay un tema que no te he preguntado y es, claro, la relación con tu hermana, que entiendo que es menor que tú y te haces cargo de ella, ¿no? Bueno, o sea, las dos pasáis momentos difíciles, no sé cuántos lleváis, quizá para ella no era tan consciente como tú, ¿no? Del esfuerzo que suponía. ¿Cómo es esa relación, Cuando tienes que enfrentarte las dos solas, pues oye, ni tenemos familia que se encargue de nosotros y al final tenemos que salir adelante. Pues mira, tengo dos hermanas, lo que yo me quedé al cuidado de una solo y la relación era que yo me convertí en su madre y ella en mi hija y eso fue, bueno, ella no lo aguantaba, ¿no? Me decía, que tú no eres mi madre y yo decía, pero hija mía, que yo te tengo que llevar al colegio, te tengo que hacer la comida, te tengo que comprar tu ropa, ¿no? Entonces, fue una relación, fue complicado, muy complicado, David, y de hecho reconozco que fueron años muy duros, yo estaba muy quemada y cuando yo con 20, creo que es con 20, cuando por fin ya me he independido, es decir, ya no me he dado cargo de ellas, o sea, de ellas, perdón, en este caso, sí que sentí una cierta culpabilidad porque estábamos desperdigadas, o sea, ellas estaban en la misma situación que yo, cada una buscándose la vida, solas, compartiendo piso o como buenamente podían, trabajando en supermercados, o sea, es decir, ellas estaban solas, pero yo sentía que ya no podía más porque yo llevaba así desde los 14 años, ¿no? Entonces, hemos pasado momentos de todo, años en los que no nos hemos hablado, en los que ha habido mucho enfado, incluso al principio cuando yo publiqué el libro no querían saber nada del libro porque ellas decían que porque había contado la historia, ¿no? Y yo les decía que es para inspirar a los demás, que es para ayudar, ¿no? Y de hecho, lo que más me ha sorprendido es la cantidad de gente que me ha escrito dándome las gracias, diciéndome que, aunque no sea la misma historia, se han sentido muy identificados en muchos momentos, ¿no? y nada, al final ha sido bonito porque al final pues se han terminado leyendo mi libro, incluso me han dicho siento todo lo que tuviste que sufrir, ¿no? Porque no nos dábamos cuenta de que tú hacías todo eso por nosotras, ¿no? Claro, ellas, pues adolescentes, ¿no? Creo que cuando mi madre nos abandonó ellas tenían 11 o 12, o sea que imagínate, yo, las peleas eran porque ellas se querían ir a fumar porros con los del instituto y yo les decía que no se podían ir y que no habían recogido la ropa y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora la relación es positiva y todos hemos hecho nuestro aprendizaje y en una parte nuestra, por ejemplo, nuestro padre y una de nuestras hermanas, o sea, nos hemos unido, hemos crecido, hemos perdonado, hemos aceptado, cada uno ha tenido sus vivencias en este plan del alma, como explico en mi libro, todos tenemos un plan del alma, no nos podemos escapar y con aceptación, amor y cariño, pues todo sale para adelante. Y la, al final en este camino nosotros he ido aprendiendo muchas cosas que cuentas en el libro, ¿no? Pues desde PNL hasta, bueno, de todo, ¿no? De todo, de todo. Y, ¿cuál es la primera idea que recuerdas que fue como, guau, esto me hace, me hace cambiar, ¿no? O la idea que destacaría, esto que aprendí en una de estas disciplinas me permitió hacer un salto en mi vida? Pues mira, dos, principalmente. Una fue entender el plan del alma, sé que esto es integrar la parte espiritual, ¿no? Yo me di cuenta, ahí, por ejemplo, David, es muy interesante esta pregunta, porque yo me di cuenta, yo me preguntaba, ¿por qué llevo tres años y medio yendo a terapia siento que a veces no avanzo, ¿no? Y entonces empecé a entender que porque no me estaban enseñando a integrar mi parte espiritual, ya yo siempre lo digo, ¿no? La parte espiritual no es ir con el incienso y estar todo el día ahí, ¿no? Arriba, ¿no? Sino es entender que cuando tú sientes tristeza, cuando tú sientes vacío o hay cosas que no puedes entender es porque tenemos un alma y esa alma te está diciendo algo, ¿no? Entonces para mí fue entender que todos tenemos un plan, el plan del alma, fue lo que me hizo entender que yo tenía que experimentar esas vivencias para algo en mi vida y que tenían un para qué, fue entender el para qué de todo lo que me estaba pasando y luego también fue entender pues las leyes universales, ¿no? Lo que yo en mi libro le llamo las leyes de la vida, ¿no? Al final entender que todo tiene una causa y un efecto, ¿no? Que nada está separado de ti, ¿no? Entonces empecé a entender muchas cosas, David, empecé a entender por qué cuando yo me focalizaba en me rechazan, no me quieren, me abandonan, más abandono recibía en mi vida, ¿no? Porque cuando me centraba en la parte profesional, en el amor, en el dar, en el crecer, eso era lo que tenía, Tenía expansión, tenía buenos resultados, ¿no? Entonces empecé a entender el funcionamiento de la vida, ¿no? Y creo que ese fue para mí uno de mis mayores despertares, ¿no? Por eso el libro se llama El susurro de la vida, ¿no? Porque es, entiende que todo lo que te pasa, absolutamente todo, tiene un mensaje, ¿no? Tiene un algo para ti, ¿no? Entonces en el libro voy explicando muchas anécdotas de incluso, yo qué sé, por qué me regalaban un libro, por qué no salía de ese piso que yo quería comprar, por qué sucedía esto, lo otro, y al final cuando vas entendiendo dices, claro, ahora entiendo que si aquí se hubiera abierto esta puerta, pues yo no estaría donde estoy hoy, ¿no? O incluso hay una anécdota que explico en el libro que es que un año en mi segunda tienda, porque yo monté tres, ¿no? La amplié tres veces, cambié tres veces de local. En el segundo local una vez una clienta vino y me trajo el monje que vendió su Ferrari, ¿no? El libro. Y años después, claro, yo vendía mi Ferrari, ¿no? Entonces, cuando empecé a recordar todo eso dije, ¿cómo la vida te va dando señales? Pero si tú decides no escucharlas, puedes sufrir mucho, ¿no? Yo he escrito el libro que me hubiera gustado leer para entender todas mis vivencias, ¿no? Y no haber sufrido quizá tanto, ¿no? Claro que también sin ese sufrimiento a lo mejor no estarías donde estás, ¿no? Que forma parte del proceso, ¿no? Y ahora, ¿qué retos te marcas, ¿no? Acabas de, hace poquito has sido mamá, o sea, has tenido como un cambio de vida. Cuéntame un poco cómo ves el futuro y qué es lo siguiente para ti. Pues mira, lo siguiente para mí es impactar a miles de personas. O sea, ya mi proyecto está construido, validado desde hace dos años y medio que lo arranqué. Y ahora ya es que mi mensaje llegue a miles de personas, ayudar, ayudar, ayudar y ayudar con todo lo que hago, ¿no? Hago formaciones, tengo mi libro, doy conferencias, doy seminarios y ya es ayudar a que las personas, pues, como tú has dicho antes, ¿no? No sé si has dicho a tasa del 50%, ¿no? Pues a todas esas personas que estén en momento de crisis personal, ¿no? De una necesidad de cambio, de sentirse perdidas, frustradas, tristes, Estancadas, pues que se encuentren, darles esas herramientas y que puedan transformar su vida, ¿no? Ese es mi principal proyecto, pues junto a conciliar mi vida con mi pequeñajo que tiene un añito y ya está, es ahora mismo mi mayor propósito. Bueno, que no está mal, Que no es pequeño, no, no. Exacto, está muy bien. Oye, tú también hablamos mucho de emprender, pero tú también hablas de que al final emprender no es para todo el mundo, ¿no? Y que también hay una serie de claves para tener éxito profesional y no hace falta que seas emprendedor. No sé si quieres compartir alguna de ellas. Pues sí, David, me encantaría. Este es otro de mis propósitos en la parte de empresa, ¿no? Cuando las empresas pues me contratan para dar formación, una de mis misiones es que yo quiero enseñar intraemprendimiento, ¿no? O sea, al final veo dos cosas importantes. Una, los empleados muchas veces no se sienten felices, ¿no? Ni valorados económicamente, emocionalmente, ¿no? O como sea. Y los empresarios, ¿no? Yo lo he vivido como empresaria en su momento. Es como, ostras, cuánto me cuesta a mí encontrar una persona que verdaderamente se implique con el proyecto, que lo viva como si fuera suyo, ¿no? Y que me ayude, Entonces yo creo que la clave está en entender o que la sociedad entienda que el empleado tiene que tener pasión, amor y tiene que tener el valor también de aportar sus ideas porque las tiene y valen mucho más de lo que cree, ¿no? Quizá es porque cree que tiene que estar callado, ¿no? Pero tiene que atreverse a escucharlas de sí mismo y a exponerlas, ¿no? Y por otro lado necesitamos líderes que escuchen, ¿no? que valoren, que motiven, que entiendan, ¿no? Y que también den oportunidades a esas nuevas ideas, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, primero, para sobrevivir en una economía que cada vez es más compleja, en la que cada vez nos podemos diferenciar menos, ¿no? Y las empresas se pueden diferenciar menos y la clave para el éxito, yo lo tengo clarísimo, es el match, ¿no? No todo el mundo tiene que querer emprender, pero creo que la actitud, las ganas, las ideas, la creatividad, eso es lo que va a hacer que las empresas triunfen y eso es un poco lo que yo quiero potenciar, pero para eso el personal tiene que estar desarrollado, ¿no? Y tiene que haber un trabajo de mentalidad por parte de ambas partes, ¿no? del líder y de los trabajadores. Yo sí me puedo dirigir a la gente que sea asalariada es que crea, que también puede aportar y que también puede crecer y no solo crecer jerárquicamente, sino crecer interiormente y que eso le va a dar mucha felicidad, ¿no? Volvemos a lo que decías antes, ¿no? Del para qué, ¿no? Que no hace falta que seas emprendedor, pero igualmente puedes tener un para qué y poder mejorar y trabajarlo, ¿no? Oye, y cuando hablábamos esto, ¿no? De tu emprendedora es muy joven, montas tu tienda que va creciendo, ¿cuál fue el momento más complejo que viviste como emprendedora, como empresaria y cómo lo superaste? Mira, David, yo he detectado que siempre me ha pasado lo mismo en los dos emprendimientos. Al primer año y medio es cuando he querido abandonar porque creo que es el periodo más duro. Cuando trabajas más duro y no tienes los resultados que quizá deseas, ¿no? Recuerdo que en la tienda al año y medio yo quise abandonar y esta anécdota la cuento en mi libro. Me puse a enviar currículums, por lo menos 100. Yo dije, mira, me busco un trabajo que le den, sigo estudiando la carrera y ya está, ¿no? Y recuerdo que luego entendí, o sea, no me llamaron, o sea, no recibí ni una llamada de sus 100 currículums y yo recuerdo que me enfadaba, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser que mis compañeras, porque yo me había sacado un ciclo superior en el camino online, me había sacado un ciclo superior para poder acceder a la carrera porque yo no hice bachillerato, ¿no? Entonces tenía el ciclo superior y yo dije, bueno, pues voy a buscar trabajo del ciclo superior, ¿no? Y no encontraba trabajo. Y recuerdo que yo estaba muy enfadada, ¿no? Y al final dije, bueno, pues como no me sale trabajo, pues me tengo que quedar aquí, no me queda otra, ¿no? Y en el libro explicó cómo luego entiendo que esa era la forma en la que la vida me decía, tú no tienes que irte a ningún lado, tú te tienes que quedar aquí, que ese es tu sitio, ¿no? Yo me enfadaba, decía, ¿cómo puede ser que mis compañeras las hayan contratado y yo, que llevo un montón de años trabajando y soy súper válida y no me llaman, nadie me llama, ¿no? Yo me indignaba. Y ese fue un momento en el que quise abandonar y la verdad que luego le agradezco mucho a la vida que me dejara ahí porque luego viví grandes regalos, ¿no? Y en este proyecto también, en este proyecto, de hecho, fue al volver de mi baja de maternidad, después de un poquito ese parón, que me costó mucho arrancar otra vez, hasta que volví a tener resultados, me costó unos meses y era como, lo dejo, ¿no? Es como el momento ese en el que dices, ya no puedo más, ya estoy muy agotado, ya no puedo más y justo detrás de ese ya no puedo más es cuando luego vienen los mejores resultados, ¿no? Entonces, esos son los dos momentos críticos que he vivido, ¿no? Y en este proyecto me pasó lo mismo. El año pasado al volver, los primeros dos o tres meses no tenía resultados, dije, ¿qué hago, y de repente, cuando ya dije, bueno, va, paro, cojo energías, vuelvo, y luego, pues, ya petó todo y ya volvió a arrancar todo y ya genial, ¿no? Pero creo que lo que le puedo decir a los emprendedores es que siempre va a haber un momento crítico en el que vas a querer abandonar y es precisamente ese momento en el que tienes que parar, coger fuerzas, redireccionar un poco si es necesario y volver, porque ese es el paso, el paso clave. Exacto, nunca darlo por perdido. Oye, pues nos quedamos sin tiempo, nos quedaría una pregunta que es, ¿a ti quién o qué te inspira? Pues mira, David, sé que igual la gente dirá, qué pelota, pero no es peloteo, a mí me inspiras mucho tú. De verdad, me inspiran muchas personas, o sea, me inspiran muchas personas, pero tú me inspiraste mucho, de hecho, tú fuiste el inicio de yo querer también, querer un cambio, ¿no? Te lo dije cuando contacté contigo, era el año 2000, no sé si era 2019 o 2018, en un Blue Monday, eras ponente, yo estaba ahí en mi proceso de reinvención y vi a este hombre que quería hacer que las empresas fueran felices, la empresa más feliz del mundo, me inspiró mucho lo que dijiste y para mí, bueno, yo te admiré mucho en ese momento y que haya esos líderes en España, para mí es, porque a veces los vemos como en Estados Unidos, ¿no? Y para mí que estés aquí haciendo lo que haces es inspirador y por eso fuiste una de las personas con las que contacté cuando, bueno, cuando empecé toda esta andadura de querer compartir mi mensaje, así que te admiro y me inspiras muchísimo, David, y gracias por todo lo que haces. Oye, pues Sara, igualmente, ¿no? tu historia es muy inspirador a todo lo que has conseguido y esa energía vital que tienes para, oye, aunque estés en un momento bajo, pues hay que parar, mirar hacia arriba y seguir adelante y ahora estás consiguiendo pues esto, que muchas personas estén mejorando su vida, pues colaborando contigo. Edu, esta noche yo no voy a poder dormir después de lo que me dijo Sara. Es lo que te iba a decir, oye, me ha robado la respuesta. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Totalmente, totalmente y vamos de la mano en esa respuesta y ya te lo puedo asegurar, pero sí que es verdad que, oye, cuando te lo dice en verdad, David, uno no sabe dónde ponerse y David siempre sabe qué decir porque en ese aspecto también, oye, también es persona, ¿no? Como dice aquel. Pues sin duda, sin duda, qué maravilla, oye, qué historia, como decíamos y obviamente con todo el cariño y sin meter presión, pero lo que hemos escuchado hoy aquí es un ejemplo de una serie de circunstancias que a veces te marca y la vida te azota por entendernos y que son, por desgracia, pues más cotidianas de lo que pensamos. Entonces, aquí hay una lucha propia, una lucha personal para superar estas situaciones que te pone la vida, estos baches que a veces también te propone la vida, pero también que los que nos rodean, estar muy atentos también porque también somos clave para ayudar y para atender esa mano que muchas veces ayude incluso a salir un poquito más rápido de ese bache donde nos hayamos metido. Así que, oye, maravilloso, de verdad, del todo inspirador la historia que hemos tenido ocasión hoy de escuchar con Sara Prieto. Sara, muchísimas gracias por contárnoslo, por abrirte, por inspirarnos y arrancar esta semana de una forma muy distinta, pero sobre todo con este tono extremadamente positivo. Suerte y cuídate mucho. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Un abrazo enorme. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, uno que escuchen el susurro de la vida que nos propone Sara, que es importante escucharnos, que busquen su libro y lo lean, que es un buen manual de cómo vivir una vida plena. Y luego, también que escuchen la frase de Miguel de Libes, cuando a la gente le faltan músculos en los brazos le sobran en la lengua. Y esta semana el reto líder consiste en esto, en no vamos a criticar nada que no podamos aportar nosotros mismos una solución. No es fácil, no es un reto líder fácil, pero seguro que lo vamos a poder aplicar. Y más allá de esto, pues nada, agradeceros que estáis aquí y también animaros a que os suscribáis al canal de YouTube, que nos hagáis comentarios en el podcast, pensar que esto nos ayuda a crecer. Cada vez somos más personas y podemos contarnos por miles los inspiradores e inspiradoras. Así que muchísimas gracias por estar aquí y que tengáis una feliz semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspirador 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 Lunes Inspirador